3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 6, 1 7, 1 7, 1 8, 1 8, 1 9, 1 9, 1 9, 1 10, 1 12, 1 12, 1 12, 1 13, 2 14, 1 14, 1 15, 2 15, 2 15, 2 15, 2 12, 15 14, 16 Me fallaron, otros fueron más cordiales Si unos labios fueron dulces, otras bocas como hiel Pero siempre tuve agallas pa' tapear los temporales Y de lobo entre los zorros al pasar me hice cartel ¿Qué querés que le haga hermano? Si nací pa' morir pobre Con un taco entre los labios y un tute entreverao Juego, canto, bebo, río y aunque no me quede un cobre Al sonar la última hora Que me quiten lo bailao